Entre tanto, el Gobierno Nacional anunció la entrega de 186 ventiladores para Medellín con el fin de fortalecer las unidades de cuidados intensivos en la ciudad. Este apoyo se suma a la estrategia de la Administración Municipal de preparar al personal médico para la atención del coronavirus. Eduard Rendón, cuéntenos, ¿cuántos ventiladores recibe inicialmente Medellín desde el Ministerio de Salud? Muy buenas tardes. Adelante. Catalina y televidentes, muy buenas tardes. En principio, el Gobierno Nacional hace una entrega de 50 ventiladores para unidades de cuidados intensivos. De los primeros 50 ventiladores que llegan a Medellín, 30 serán distribuidos equitativamente entre las clínicas Las Américas, CES y la IPS universitaria. Quiero agradecerle en nombre de todos los antioqueños los 50 ventiladores que llegan a la ciudad, que se suman a toda esa estrategia que hemos coordinado con el Gobierno Nacional para garantizar que a ningún antioqueño y realmente a ningún colombiano le falte un ventilador, una cama de cuidados intensivos. Con esta entrega, la Clínica Las Américas llegó a un total de 35 camas de unidades de cuidados intensivos, la clínica CES a 25 y la IPS universitaria a 83 UCI. La red hospitalaria de Medellín es sin duda una de las más potentes de América Latina. Es una red que ha garantizado que prácticamente la letalidad sea realmente muy baja una vez tenemos una atención temprana de los pacientes. En Medellín se han capacitado 6.624 médicos para la atención del coronavirus. 3.082 enfermeras, 5.234 auxiliares de enfermería, 2.059 fisioterapeutas, 1.442 personas de atención prehospitalaria, 1.580 personas que hacen parte de servicios generales, alimentación en cómo manejar todo esto dentro de los hospitales. El mandatario local insiste en el cuidado de los adultos mayores para que sea ese 30% de la población la que posiblemente no se contagie del virus. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Medellín informó que la ocupación de UCI superó el 70%, lo que quiere decir que se está cerca a pasar a alerta naranja y según el alcalde, en ese momento se habilitaría la clínica de la 80 para la atención del coronavirus. Medellín tiene 144 camas UCI para coronavirus libres, de las 531 con la que cuenta la ciudad. El día de hoy presentamos una ocupación del 73% en UCI, del cual el 25 al 30% están ocupadas por pacientes con good diagnóstico del coronavirus. Es muy importante que las personas sigan llevando a cabo las medidas del distanciamiento a dos metros del uso del tapabocas. Según el alcalde de Medellín, las UCI son ocupadas por personas que no han seguido las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus. En las camas de cuidados intensivos de Medellín nos encontramos personas que no llamaron al 123, la mayoría muy mayores, que decían que ir al hospital es para qué, que ese era el dolor de siempre, que esa era la gripa de siempre, que eso no era importante. Y nos hemos dado cuenta que son esas precisamente las personas que lamentablemente han sufrido la peor parte. Medellín tiene 3.035 camas de hospitalización general, de las cuales 120 están ocupadas por pacientes con COVID-19. Hay 549 de estas camas libres. Por su parte, la personería de Medellín hace un llamado a los gobiernos municipal, departamental y nacional para que inicien el proceso de descongestión de las cárceles y también estaciones de policía al presentarse brotes del virus en estos lugares. La preocupación de esta agencia del Ministerio Público se da porque se presentaron 6 nuevos casos de COVID-19 en la estación de policía de Buenos Aires. Cabe recalcar que la Secretaría de Salud tiene conocimiento de la situación. Por esto, se han realizado 51 pruebas a personas privadas de la libertad, que compartían celta por estos 6 casos positivos, lo mismo que a 6 agentes de policía. En total hay 16 casos del virus en 3 estaciones de policía de Medellín. Instamos a la Administración Municipal a que se tomen las medidas necesarias para evitar la propagación masiva del virus en las estaciones de policía de la ciudad. En Medellín, las zonas con más casos activos de coronavirus son Robledo con 198, Villahermosa con 190, Manrique con 167 y Belén con 165 casos. Las autoridades sanitarias tomaron medidas en la sede del poblado de la Secretaría de Movilidad de Medellín y en Telemedellín ante confirmación de casos positivos de la enfermedad. Unidos, dejamos huella. Inscripciones abiertas para tecnologías, carreras universitarias, especializaciones y maestrías. Conoce nuestros alivios financieros en www.esumer.edu.co. Catalina, el más reciente reporte del Ministerio de Salud indica que en Medellín se presentaron 236 casos nuevos de COVID-19. Se han recuperado 1.140 personas y hay 2.215 casos activos. La cifra de fallecidos asciende a 31.